Hola, bienvenidos. En este vídeo les voy a hablar de las competencias del Consejo de la Unión Europea. En cuanto a las competencias del Consejo de la Unión en la función normativa adintra, es decir, cuando la Unión adopta normas para los Estados miembros y para los ciudadanos de la Unión, el Consejo tiene competencias que se pueden clasificar en tres ideas. En primer lugar, el Consejo puede solicitar la iniciativa de la Comisión. El Consejo puede pedir a la Comisión que estudie un tema y que le presente propuestas normativas. Ahora bien, si la Comisión decide no presentar propuesta alguna, deberá comunicar sus razones al Consejo. En segundo lugar, al Consejo le corresponde adoptar los actos legislativos. En el procedimiento legislativo ordinario, a propuesta de la Comisión, serán el Consejo y el Parlamento Europeo quienes aprueben conjuntamente los actos legislativos, mientras que en el procedimiento legislativo especial la adopción del acto legislativo especial se realizará o bien por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo o bien por el Consejo con la participación del Parlamento Europeo. Existe, además, la posibilidad residual de que el Consejo pueda adoptar actos no legislativos en los casos previstos expresamente en los tratados constitutivos. En la función ejecutiva, el Consejo de la Unión tiene tres competencias. En primer lugar, el poder de delegación de actos legislativos. Un acto legislativo aprobado por el Parlamento Europeo y por el Consejo puede delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen algunos aspectos no esenciales del acto legislativo. En segundo lugar, el Consejo tiene un poder de ejecución autónomo, ya que cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicos vinculantes de la Unión, estos conferirán competencias de ejecución a la Comisión Europea o, si se justifica, al Consejo de la Unión. Y, finalmente, el Consejo tiene el poder de controlar los actos de ejecución de la Comisión, ya que el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán los modos de control del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión por los Estados miembros. En cuanto a las competencias del Consejo en las funciones de definición de políticas y de coordinación, hay una base casuística muy amplia en los tratados. Hay muchos casos en los que esto ocurre. Por citar algunos ejemplos previstos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, mencionaré en primer lugar las políticas económicas, ya que los Estados miembros considerarán sus políticas económicas como una cuestión de interés común y las coordinarán en el seno del Consejo. Otro ejemplo es para los Estados miembros cuya moneda es el euro. En este caso, el Consejo adoptará medidas para los Estados cuya moneda es el euro para reforzar la coordinación de la disciplina presupuestaria, así como para otras medidas. Y otro ejemplo sería la estrategia para el empleo. Los Estados miembros y la Unión Europea se esforzarán por desarrollar una estrategia coordinada para el empleo de acuerdo con las orientaciones previamente adoptadas por el Consejo en este tema. En cuanto a las competencias del Consejo en la función presupuestaria, hay que recordar que la propuesta inicial de presupuesto corresponde presentarla a la Comisión después de haber consultado las demás instituciones, pero serán el Consejo y el Parlamento Europeo quienes aprobarán el presupuesto mediante un procedimiento legislativo especial. A continuación, en una tercera fase, será la Comisión quien ejecute el presupuesto en cooperación con los Estados miembros. Y finalmente, en cuanto a la aprobación de cuentas, cada año la Comisión presentará al Consejo y al Parlamento Europeo las cuentas del ejercicio cerrado sobre la ejecución del presupuesto. Sobre esas cuentas, el Tribunal de Cuentas fiscalizará la ejecución del presupuesto en su informe anual y, finalmente, la aprobación de cuentas corresponde realizarla tanto al Consejo como al Parlamento Europeo. En cuanto a las competencias del Consejo de la Unión en la función normativa de extra, es decir, cuando la Unión Europea celebra acuerdos internacionales con terceros estados o con otras organizaciones internacionales, hay que señalar que la apertura de negociaciones, en este caso, la Comisión o el alto representante de la Unión para los asuntos externos y la política de seguridad, podrán solicitar al Consejo que decida la apertura de negociaciones internacionales para celebrar un acuerdo internacional. Será el Consejo quien decidirá tres cosas. En primer lugar, si se inician o no las negociaciones internacionales solicitadas. En segundo lugar, quién negociará en nombre de la Unión. Y, en tercer y último lugar, si da directrices al negociador o si crea un comité especial de consulta para el negociador. En cuanto a la decisión de celebración del acuerdo internacional de que se trate, hay que distinguir dos situaciones. En primer lugar, corresponderá en exclusiva al Consejo de la Unión cuando se trate de acuerdos internacionales celebrados en el ámbito de la PESC, la política exterior y de seguridad común. Y, en segundo lugar, corresponderá al Consejo, sí, pero tras la intervención previa del Parlamento Europeo en los demás casos. Y, en esta segunda posibilidad, en los casos más importantes, se requiere la aprobación previa del Parlamento Europeo, que supone un veto si no da su aprobación. Y, en los casos menos importantes, basta con la mera consulta previa al Parlamento Europeo. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Gracias.